La Escuela de Andalucía Estos pasivos de la zona, Tindrinha, en Baja Me nota que soy de pueblo, que me agrada pelarla para mí. Alto de cada color, bubu, 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 baix. Cuando y aquí está, estamos en una escuela rural, ahí no hay reforma. ¡Gracias! Buenos días, de nuevo. Buenos días, Maestro. Buenos días. ¡Hola! Abandonamos Vega de Paz. Cristina, ¿qué tal? ¡Hola! Un nuevo día. En ruta. ¿Qué tal Álvaro? Buenos días Joaquín. ¿Cómo se presenta el día? Mejor que nunca. Me encanta esa frase. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Cómo se presenta el día? Fantástico, rodeada de esta verdor y de este sal tan bonito, que se puede manejar más. Y buena compañía. Lo tenemos todo, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Nos falta nada más. Yo ya completamente animado a seguir como seguíamos. Sí, es el espacio. ¿Qué estamos haciendo? Los Valles Interiores Cántabros, una de mis rutas preferidas por el Estado español. Cuatro puertos encadenados con bici eléctrica y de manera sosegada, poética y sensual, el pedaleo. Cómo olía la flor del tarongel. Cómo olía por la matinada. Siempre volían hacer el amor a la finestra oberta. El alma del vino. Yo iluminaré los ojos de tu mujer arrebatada. A tu hijo le devolveré su fuerza y el ánimo. Y seré para ese frágil arneta de la vida el ungüento que fortalece los músculos de los luchadores. Ya yo era así antes de que tú llegaras. Caminaba por las mismas calles y comía las mismas cosas. Incluso antes de que tú llegaras, yo ya vivía enamorado de ti. Y a veces, no pocas, te extrañaba. Como si supiera que me hacías falta. Un vaso de vino entre las flores. Bebo solo, sin amigo que me acompañe. Levanto el vaso e invito a la luna. Con ella y con mis sombras seremos tres. Percibo. Levanto el vaso e invito a la luna. Levanto el vaso e invito a la luna. Levanto el vaso e invito a la luna. El vaso e invito a la luna. Todo lo que yo quisiera decir son esas cosas cotidianas. el olor de tu cuerpo, saber lo que piensas de cualquier cosa, de ti, de mí, de nuestro entorno, que mires más allá de mi apariencia física, que me recuerdes con pasión y que el placer que juntas inventamos sea otro signo de libertad. Cuidado, cuidado que vienen coches. Vale, vale. Es casi un atractivo, ¿no? Sí, encendido y apagado. No tiene llave, no tiene llave. Mejor, es como el mío. Hemos llegado como los caracoles. ¿A dónde? Al alto del caracol, que tiene la misma velocidad que la tortuga. Y la misma que el tortugo. ¿Tortugo? A la misma. SONICAN A MISOS ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal